El Congreso de la República sesionará este miércoles y jueves, buscan avanzar con temas de iniciativas de ley y también la conformación de comisiones de trabajo. Durante instancia de jefes de bloque, la Junta Directiva del Congreso de la República puso a discusión las órdenes del día para las sesiones de este miércoles y jueves. Dentro de estos puntos se buscará avanzar en primera lectura las reformas a la ley del Inasif, así como la aprobación de un punto resolutivo, además de aprobar la distribución de las presidencias de comisiones de trabajo. Se presentó un orden del día para el miércoles y jueves, sin embargo fue el interés de algunos representantes de bloque incorporar algunas iniciativas que han venido impulsando y que en anteriores ocasiones, a decir de ellos, se les había negado el derecho incluso de leerlas en el Pleno. Ahora mismo esta Junta Directiva ha tomado una decisión de apertura total, escucharlos a todos sin distinción de ningún tipo, sin distinción de bandera política y darle el trámite correspondiente a todas aquellas iniciativas que sean presentadas, porque creo que es parte de la dignificación y el respeto que merece cada uno de los diputados. Otra de las iniciativas de ley que avanzará en primera lectura es la 5563, que busca nivelar el monto que reciben de pensión las clases pasivas civiles del Estado. Hemos logrado que la iniciativa 5563 sea conocida el día de mañana entre los primeros puntos de la agenda, esto como un consenso multibloques acá en las diferentes bancadas, buscando que de una vez se puedan entrar a conocer las reformas a la ley de clases pasivas civiles del Estado, buscando que las pensiones de los jubilados puedan aumentarse lo más pronto posible, apenas mañana será la primera lectura, un tema que estamos nosotros tratando de recuperar, que lleva más de 10 años estancado acá en el Congreso de la República, pero que sin duda alguna, junto con la madurez política que se está teniendo con las diversas bancadas, ha sido uno de los principales puntos de agenda y como ustedes pudieron ver, uno de esos puntos torales de consenso, porque prácticamente fue una instancia de jefes de bloque muy complicada, sin embargo agradezco a los jefes de bloque, de todos los bloques legislativos, ya que el día de hoy han apoyado este tema que he presentado y sin duda alguna mañana iniciaremos este proceso buscando que se nivelen las pensiones, tomando en cuenta que Guatemala es el país que menos le paga a sus jubilados y buscaremos dignificar a los mismos. La instancia de jefes de bloque aprobó que las sesiones legislativas de este primer periodo ordinario se realiza en los martes a las 14 horas y los jueves a las 10 de la mañana.